Hola, mi nombre es el Dr. Carlos Pérez, yo soy del Instituto de Cultura de Puerto Rico. Prácticamente, yo voy a hablar un poco de la teoría de la teoría del Rio Grande, de un sitio, lo que ocurre mayormente en el programa de teoría, porque ya la compañera cubrió parte de las leyes y de la información. Y lo otro es, realmente, todo lo que tiene que ver lo que acontece es, realmente, con un arqueólogo, cuando trabaja en diferentes campos en general, ¿qué se encuentra, qué es lo que hace, qué necesita, toda la gente que envuelve para realmente hacer un proyecto? Porque a veces se ve la perspectiva de que un arqueólogo solamente va a estar abriendo un pequeño hueco que como que no necesita más nada. Realmente, no es así. Realmente, prácticamente, desde la creación del A1055, le he puesto a compañeras que se crean las diversas leyes. Eventualmente tenemos una que es la que regula todo lo que tiene que ver con arqueología, que fue creada el 21 de 1988, que es la que tiene ahora, actualmente, bajo el Consejo de Arqueología Terrestre, que es la que vela y regula todo lo que tiene que ver con arqueología, tanto terrestre como subacuática, que también es la que se... Eso es usted. Así que, como dije a la compañera ahorita, realmente, el concepto de todo lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico es que se declaran de utilidad pública todos sitios, artefactos, objetos, documentos, material arqueológico, reliquias del pasado, ya sea también natural, que esté encima de la tierra o debajo de la tierra. A veces hay una... un issue o una leyenda que se va y se menciona en el campo donde se dice, pues mira, si yo tengo un terreno, yo tengo un sitio arqueológico, o yo encuentro cosas de indio, yo no lo voy a decir porque viene el instituto de indio de terreno, pero realmente no sé. Porque realmente, a menos que ocurra que usted encuentre una pirámide, cuando fuese algo demasiado importante, realmente, eso va a ser paralizado, porque tampoco es para el instituto como está, ni para una sola persona. Porque sabemos que hay cosas que son especiales, y obviamente se tiene que tratar como cosas especiales. No sé si ustedes acuerdan, es un proyecto que subió en Ponce, que estuvo en la luz pública, donde aparecieron muchas cosas... ¿Hacana? Indígena, exactamente, de Hacana, 11-29. Se hizo todo el estudio arqueológico, se paralizó el proyecto, se realizó todo, y eventualmente, el bello sigue con el terreno. Pero realmente, es lo que pasa. A veces, pues tenemos esa mentalidad realmente sobre... Ah, sí, el 3, porque no puedo decir nada. Eventualmente, en el Instituto de Cultura, en el programa de arqueología, o en el Consejo de la oficina, tenemos alrededor de casi 3.000 sitios arqueológicos registrados, como ven aquí, en todos esos puntitos negros. Pero esos son los que mayormente se conocen. Sabemos que existen una serie de sitios que no sabemos, que es donde están apareciendo, porque a veces la gente es quien conoce la información, y entonces cuando llaman y nos dicen, como el señor dice, mira, está al sitio, metieron máquinas y apareció algo. Entonces uno tiene que ir corriendo, porque no estaba registrado, no había información, y hay que registrarlo y disparar a la persona. Como yo dije, a veces hay personas, hay desarrolladores que no quieren paralizar, y ustedes hacen todas las cuestiones pertinentes con la diferencia que se puede, porque hay que salvar un recurso antes de que pase. Doctor, perdón, ¿qué es propiamente arqueología? Vamos a hacer el mito. No se preocupe, ya me invito a pasar. Quiero tener el primero algo de Río Grande para después entrar completamente a eso. Dentro de lo que tenemos en el área, o en la oficina, esos registros, vieron todos aquellos puntitos que están en ese mapa, realmente son arqueólogos a través de cuadrándulos. Entonces el registro que se tiene, lo tenemos desde los primeros cronistas que llegaron, de los primeros arqueólogos, donde muestran y nos señalaron dónde habían sitios arqueológicos, porque ellos recorrieron toda la isla, y eso se registró. Y eso se trabajó posteriormente, primero estaban en papeles sin información, con localidades muy sencillas, eventualmente después se tuvo que ir a muchos de los sitios arqueológicos para registrarlos, ubicarlos a una serie de planos como están aquí, entonces estos planos topográficos que lo tienen carreteras, van a ver que lo que tienen son unos círculos, unos triángulos, unos puntos, y eso, ya hay una información donde nos dice qué hay qué, y toda esa serie de cosas. Pero referente entonces, cambio de la tecnología, tenemos ahora lo que se llama, lo que conocemos como Power Earth, conocemos una serie de programas, como aquí es, donde entonces nos dice y podemos trabajar un poco más exacto sobre los sitios arqueológicos. Lo que está en el área entre amarillo, allá arriba, esos triángulos son los sitios arqueológicos, y algunos que son tanto prehistóricos como históricos. Lo interesante es que si vemos la parte de abajo, solamente estamos señalando estos que están por aquí, pero toda esta parte de abajo no hay información hasta en la actualidad. O sea, no sabemos. No es que, no quiere decir que no hay, es que lo que quiere decir es que desconocemos si existe o no existe. Estoy seguro que hay, porque a veces es más difícil decir que no hay. Aquí hay. Así que dentro de todo eso, parte de lo que el Consejo de Arqueología hace y el programa de Arqueología también. Eventualmente, como mencioné a la compañera, es velar por aquellos proyectos de construcciones que a veces van a nuestras oficinas, como por ejemplo tenemos antiguos con dos nombres, donde entonces uno regula eso para que hagan los estudios arqueológicos pertinentes. Sabemos que tenemos alrededor de 180 estudios arqueológicos, como tienes aquel momento allá arriba. Eventualmente, cada tiempo hay algunos proyectos que se desarrollan, hay otros proyectos que no se desarrollan eventualmente. Hay otros proyectos que a mí te dicen, bueno, no, si me ha pedido un estudio arqueológico, pues no, pues no lo voy a hacer. Porque realmente en realidad eso pasa. Tenemos alrededor de 15 a 20 sitios oficialmente registrados. Tres, ya, con nombres, nos dicen que hay esto, hay aquello, lo otro. ¿El Río Grande? El Río Grande. Eso es de Río Grande. Pero esos 180 estudios arqueológicos son de Río Grande. Son de Río Grande. Así que, a veces muchos de esos sitios vamos a ver que son desarrollos y otros que se quedan aquí y no se desarrollan. Dentro de los inventarios que se tienen, tenemos, por ejemplo, lo que tiene el Consejo de Arqueo Terrestre, lo vemos ahí, lo tiene por nombre, barrio, tipo y sector. Ya veo que no abre más para allá, pero eventualmente, y tampoco baja, ahí tiene más alrededor de, se ven nada más que tres, pero realmente había como siete u ocho, donde se denomina eventualmente un número. El RG, que lo que quiere decir es el Río Grande, y el 1, que es el primero. No significa, el Río Grande y el RG que hay como 20, en estos momentos, de 15 a 20, no significa que el último es más importante ni este es más importante que el otro. Ese número que tiene, es cómo están apareciendo, cómo es que se registra. Entonces, el primero que apareció fue la Plaza del Río Espíritu Santo. Ese fue el primero que se registró. Fue donde primero, donde primero los arquílogos fueron, porque fueron con la gente, fueron con los vecinos, les dijeron, ya se registró el primero. Después siguieron ahí apareciendo los perifos de cara indio, que fue mucho más abajo. Después siguió apareciendo en el otro estudio alquílico que hizo el arquílogo Miguel Rodríguez, donde parte de ese morir, que más abajo se van cogiendo, donde van señalando, y eventualmente a partir de ahí es donde se va registrando, se va haciendo un registro que se tiene en el Instituto Cultural. Esta es la oficina de Alfonso del Patrimonio Arqueológico Terrestre. Vemos, son dos fotos, donde lo que muestra es dónde tenemos parte de los planos, dónde tenemos parte de la información, y eso es de Río Grande. Nada más prácticamente. Todo esto que tenemos en el lado acá, todo esto son estudios arqueológicos, completos, hay otro más. Y todo esto que tenemos aquí en este lado, prácticamente lo que vemos es parte de lo que le informe, parte de los sitios. ¿Dónde? En el Instituto Cultura. Ok. En el Instituto Cultura, usted va al programa Arqueología, y entonces en el programa Arqueología le van a decir, si usted quiere buscar cualquier información, la primera pasa a la oficina del Consejo, hay una persona y dice, bueno, ¿qué usted viene a buscar? Ah, pero puede ir a ver si le dice, le puede ayudar, puede ver los planos, puede ver la información, puede ver los estudios arqueológicos, puede ver la ficha, puede ver cualquier información sobre las partes de Arqueología. Así que, como es de Arqueología, ahora entramos en la pregunta que es del señor, ¿qué es Arqueología? Pues fácil, realmente sabemos que la Arqueología es la ciencia que estudia las culturas del pasado a través de sus materiales dejados realmente bajo la tierra, ya se ha intencionado o no. ¿Por qué ha intencionado o no? Bueno, porque sabemos que a veces se hacen cosas para que otra gente en el futuro puedan verlos. Pero, de momento, usted hace una casa y la casa se tumba, se demuele, pero eventualmente queda nuestro sillón. Por lo siguiente, usted puede reconstruir la casa. En términos arqueológicos, sí se puede hacer. Así que, ¿y qué es un arqueólogo? Ya sabemos que la actividad así que es un arqueólogo. Lo que conocemos hoy día, lo que vemos prácticamente, tipo indiano años, vamos por ahí, sacamos el átigo, nos metemos por cuevas, hacemos un montón de cosas. Eso, para la chica, vemos aquí a Clara Crawford, ¿verdad? Donde ya hace un montón de cosas. Y para los chicos, pues aquellos dos. El más viejito es el de Laura ya, ¿verdad? Porque ya está cambiando de generación. En la última película ya cambia con el chico. Así que ya tenemos el de medio que es el que pela con la momia. Porque los fósiles no lo meten en el que... No, eso no tiene fuera parte. Eventualmente, ¿qué pasa? Realmente, ¿son arqueólogos? ¿Eso es realmente parte de la arqueología? Lo que pasa es que esa arqueología se hacía en los años 20, 30, 40, donde realmente esos eran investigadores que iban, buscaban las cosas porque buscaban esos grandes tesoros. Por eso es que siempre se dice a un arqueólogo, ¿qué es para ellos un tesoro? Este tipo está buscando algo porque esa es la mentalidad que realmente se proyecta hoy día. Porque, lo mismo es esto, eso de momento usted encuentra algo, viene ahí un tesorito así y como de momento viene el cambio con otra cosa rápido y arranca a coger. Porque esa es la mentalidad que hoy día todavía se proyecta porque realmente eso es lo que ha proyectado. Esa gente es lo que van a buscar, esos arqueólogos que están por ahí haciendo excavaciones, reconstrucciones, nada, eso es lo que van a buscar todo tesoro. ¿Qué es eso? ¿No sale un artículo donde iban a hacer, buscar, para cuadrar el presupuesto una senadora no cuadró con Carlos Tesoro de... De cofio. Ya ha pasado la historia. Ya. Ya. Ya que estamos hablando. Ya pasó la historia. Pero realmente ¿qué es un arqueólogo? Bueno, realmente sabemos que un arqueólogo es prácticamente, prácticamente, un arqueólogo se describe como un detective que en viaje busca a través del tiempo buscando pistas donde nos ayudan a interpretar todo el cual ese pasado ha transmitido, donde ya no existen esos restricios, donde ya no existe esa humanidad. a través de esos vestigios, a través de esos materiales, lo que se llama hoy día materia cultural, es lo que realmente ese arqueólogo va a buscar. Es como un ratón de bibliotecas. Porque antes de ir al campo, que es lo más fácil, usted primero tiene que ir y buscar los archivos, buscar información, buscar una serie de cosas antes de uno hacer una excavación. y después de la excavación, uno tiene que hacer informes, uno tiene que hacer análisis, uno tiene que hacer un montón de cosas para poder proyectar todo eso. Así que, es interesante porque la arqueología se divide en muchas ramas. Así que, lo que se llama lo que es realmente la arqueología bíblica, lo que es la arqueología subacuática, lo que es la arqueología histórica, lo que es la arqueología industrial, y eventualmente todas ellas realmente, hoy día cuando vemos son ciencias auxiliares a la historia, porque realmente, ¿de qué estamos hablando? Pues la historia de nuestro pasado, de qué fue lo que pasó, entonces la historia. O sea que cuando confrontamos y vemos lo que entonces, lo que es la arqueología en Europa versus la arqueología en América, son dos ramas totalmente diferentes porque en Europa le da más énfasis a la historia, ¿por qué? Porque dice, bueno, todo lo que usted ha hecho de ahora hacia atrás es la historia. Por lo tanto, se concentra más en el individuo, en el hombre. En América cambia un poco porque, un poco, porque lo va asociando a lo que es la antropología, en la cultura de ese hombre. Así que vemos que tanto no está muy lejos de la realidad, pero eventualmente sí se está pelando. Así que realmente vemos cómo estas cosas han cambiado. una de las cosas muy interesantes de la arqueología bíblica, ¿qué es lo que hace? Trata de estudiar esos eventos que describe la biblia. No es que va a decir, bueno, mira, la arqueología está en contra. O eso no es cierto, al contrario. La arqueología a veces ha aceptado que la biblia en muchas estructuras, en muchas cosas. Sin razón, hace poco apareció cerca del Mar Negro una serie de estructuras donde la biblia decía que ahí estaba, que existía. No me acuerdo cuál es el nombre, pero sí sé por qué salió hace poco y me lo estaban comentando. Es interesante, pero una cosa, algo bien interesante es que en todas las culturas en todas las culturas indígenas, habitas y por haber, siempre hablan de un diluvio, de diferentes formas. De que si el elefante, que si llovió, que si se cayó el iguero, y se rompió, y se nundó, que si hallaste un pecho, no sé lo que pasó y ahí va a estar pero siempre, todas, mencionan un diluvio. Y vemos cuando se hace una excavación en el Mar del Traco, que hay una serie de características muy importantes porque te proyectan qué pasó, Bolívar. Así que, eventualmente, todo eso relata que uno no se puede salir porque hay cosas que van derivadas de una de la otra. Así que entramos en lo que es actividad subacuática que realmente lo que ésta hace es que trata de recuperar todos esos naufragios que están sumergidos en las costas. Y eso ya entramos en lo que sería la actividad subacuática que eso tiene otra ley donde también es regida por el Estado cultural. Así que, eso lo que trata más manualmente de trabajar con todos y buscar la información es algo igual y parecido a lo que la arquitectura histórica pero realmente cambia porque uno necesita una serie de equipos una serie de especialidades donde pueda trabajar porque no es lo mismo como estar allá abajo con unos tanques mucho tiempo eso te cambia la perspectiva. Así que toda esa información es la que se tiene que realmente recuperar. Eventualmente tenemos lo que es entonces la arquitectura histórica que trata y restaura en muchas de los casos una serie de estructuras antiguas para poder trabajarlas de diferentes perspectivas no solamente las estructuras sino también a veces el material geológico y es bien importante porque usted va por diferentes sitios y son cosas de lo que usted ve y son cosas que a veces usted se mete y tiene valor técnicamente o como a veces se han pensado no, si eso lo van a destruir y que es lo que se trata de hacer eventualmente esto lo que se trata de hacer es de que se hace un estudio arqueológico uno busca toda la información adecuada como dijo la compañera nos busca tratan de recuperar si hay o si exista algún plano para entonces entrar en el proceso de restaurar con muchas de esas estructuras como vemos aquí en el moro que obviamente hubo un proceso ya de restauración dentro de alguna de ellas así que otra de las cosas que también hace la arqueología histórica es que recupera toda una serie de información de sus vasijas de sus habilidades porque es bien importante las vasijas nos dicen en la clase de personas porque no todos tienen la misma vasija no es lo mismo usted puede determinar a veces por el tipo de vasija de grupo cultural que cuál es la élite de esa persona porque no todo el mundo a veces tenía ese tipo de vasija a veces vasija no es lo mismo por ejemplo el hombre tiene que usar la copa porque usted tiene porcelana o tiene con bordes de oro y eso lo que dice a ustedes prácticamente es un cambio de élite dentro de una sociedad pues eso a nivel realmente en términos arqueológicos históricos usted lo puede determinar no solamente eso sino que usted puede determinar por un fragmento de dónde vino y quién hizo o la fábrica que realmente hizo eso cómo fue dónde se movió cuál era su ruta y cuándo llegó a Puerto Rico si era el caso eventualmente otro caso muy importante de lo que es entonces arquitectónica sólo en un momento porque sabemos que nuestros cronistas nuestros españoles dejaban todo lo europeo lo escribían todo 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 porque ya a veces ya está ya lo que sabemos que vamos al sitio buscamos información y en la y en la que es soplada eventualmente es que está completa pero el fondo está metido hacia adentro y eso es tiempo una estamos hablando de menos de 1500 y otra estamos hablando cómo realmente otra de las cosas que podemos ver sobre eso prácticamente es cómo además de su fechamiento cómo es dónde va a cambiar dónde se supone que fuera esa ruta esa fábrica siempre la equilóloga va a buscar de dónde sale por qué llegó porque en puerto rico en el puerto rico hubo un tiempo que todo era por tráfico no era nada legal porque si no no se podía subsistir así que aquí hubo mucho contrabando así que intento decir bueno se supone que esto no esté aquí pero está y ¿cómo lo voy a poner? ¿cómo lo voy a poner? al final tiene que ser un informe en ese informe usted va a decir ah mira yo encontré tenemos lo que es entonces la equilibría industrial en este caso es la que realmente estudia toda aquella maquinaria que en un momento dado se establecieron tanto las de las de las ruedas como las de vapor porque eso te dice una fecha ¿cuándo cambió? ¿cuándo se hizo esto? ¿cuándo cambió? ¿cuándo se estableció la fecha? y vemos una sincronía hoy hoy en día si vamos por ella casi si vemos los chimenezolos pues ya se han llevado todo para metal así que pero realmente es bien importante porque uno puede proyectar y uno puede observar todas esas cosas que han pasado así que dentro de eso entonces ya que todo el otro está escrito pues vamos a lo que casi no está escrito es lo que es la etiología prehistórica así que esto estudia lo vestido y recto como lo dije antiriódico dejado por el hombre para poder interpretarlos que pena que la plata aparte no se ve pero realmente y en la actividad prehistórica lo que tratamos de hacer mayormente es de hacer una descripción porque sabemos que una vez por lo menos cuando llegaron los españoles empezaron a escribir que era lo que hacían los aborienes pero hoy todo el mundo ve algo por ahí y dice ah sí eso está ahí no sí eso está ahí no pero existieron antes los aborígenes y esa información es la que no tenemos tenemos por ejemplo en la actualidad en este momento yo estoy haciendo una excavación arqueológica en Fajardo donde estamos recuperando un sitio arqueológico que está siendo destruido por el mar de 250 años después de Cristo y eso no hay nada información que estamos dando de esa información sobre eso así que realmente lo que se trata de hacer en la historia histórica es visualizar y proyectar y qué es lo que tenemos de esa información cómo vivían qué hacían cómo era su comportamiento cómo comían qué comían cómo vestían si era que vestían y los españoles por ahí vemos ahora que hacen representaciones indígenas con vestimentas con un montón de cosas por eso que el otro y yo voy a hacerle cuando paso y yo le digo fenomenal miren si se leyeron los cronistas si nosotros somos taíros yo soy de cacique yucamonga muy bien pues pela para abajo porque me dicen que esto estaba en el nube así que ¿por qué tú estás con un montón de más huevos? y como ustedes es algo que es muy ficticio pero realmente lo que se proyecta es realmente en la arqueología prehistórica es eso ¿cómo evidenciar eso que se encuentra? pero si fuéramos a hacer una excavación arqueológica aquí los chicos van a ser arqueólogos esos que están ahí atrás ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? aunque uno sea arqueólogo no puede decir ah bueno pues fenomenal pues yo me voy por ahí igual a ver tu pico y pago pues no alguien quiere hacer un pico ¿qué pasa? uno realmente tiene que buscar a esa serie de gente ¿está bien? no quiere ser arqueóloga ya tú eras que sí al final es importante porque a veces uno no considera a las personas adultas a las personas de mayor edad y realmente es una fuente que no está escrita es una fuente donde casi es primaria porque no tiene que ir ahí porque ellos son los que saben dónde están los sitios por ejemplo me acuerdo siempre me contaba de que en una piedra que había en la quebrada cerca de la casa había cara de indio y decían ajá ¿cómo será que fueron caras? ¿tú viste los sitios y hacían la cara? no por eso me lo dijeron y es una tradición moral eventualmente tú vas a hablar cuando eres pequeñito es bien importante así que antes de comenzar una excavación arqueológica si yo fuera a comenzar una aquí yo diría bueno pues yo tendría que ver con todos los arquitectoriadores con la gente para ver dónde hay un sitio realmente que se puede hacer que se puede hacer en combinación para entonces poder proyectarlo así que eventualmente no puede ser cualquiera porque usted se mete por ahí sin el conocimiento ninguno arqueológico pues usted va a estar con un pico y una pala dando a romper todo lo que encuentre y eventualmente no va no va a hacer las cosas porque no es cañames ni verduras esas cosas hacen las cosas realmente como si tienen que hacer los arqueólogos aquí no hay prisa en la arqueología realmente no hay prisa no es de que no, dejamos secar esto porque van a concluir no esto es relax porque la idea es sacar las cosas sin romperlas porque ya sabemos que están rotas es tratar de no romper lo que ya está rojo así que eventualmente por eso es que entonces uno entra en una serie de permisos como lo tiene el instituto de cultura y lo tiene otras entidades donde realmente hay que elaborar y hay que trabajar así que hay que buscar una serie de información técnica porque uno no lo sabe todo hoy día aunque existe Google y existe el internet que trae información pero tampoco te da todo porque hay información en el internet que ojo a ver si no es cierto y uno tiene que moverse a quienes a ellos que es la información donde estamos lo que pasa es que en internet lo que te da información pero tienes que verificar de que fuente es porque no toda la información que está en internet es este por eso es que siempre tienes que cotejarla eventualmente dentro de ese proyecto por ejemplo tiene cosas aquí donde uno tiene que buscar planos topográficos donde uno tiene que buscar fotos aéreas donde uno tiene que buscar áreas frotas infrarrojas una serie de planos porque uno tiene que saber que hay ahí eventualmente ya usted tiene toda esa información y eventualmente tiene que sentarse al ver por eso fue que al principio es un ratón de biblioteca porque antes de ir a la excavación uno tiene que sentarse a buscar uno tiene que sentarse a hablar con la gente uno tiene que hablar con la gente de los centros culturales eso es lo que realmente están y los que saben por ahí uno tiene que hablar con los historiadores porque son la gente que conocen donde están las fuentes primarias sobre eso lo que probablemente le diga a usted mira eso que tú estás buscando ahí eso es la otra esquina porque ahí pasó y me movieron el edificio pasó esto pasó aquello y lo otro y eventualmente esa información ¿quién la sabe? y se dice nada yo no voy a salir a venir a la información yo lo voy a hacer aquí porque pierde tiempo recursos pierde de todo y al final acabo ellos tienen razón por ser bien importante en ese concepto al fin y al cabo después ustedes tienen toda esa información que ustedes hacen para el campo ya ustedes están preparados ya tomaron la información ya buscaron el gober ya buscaron ya fueron los historiadores ya fueron los centros culturales van al campo pues ustedes tienen que corroborar lo que se dice en términos alquilóricos ustedes tienen que hacer una prospección de superficie para ustedes poder corroborar visualmente ustedes saben que antes les decían a uno toca mira con los ojos mira con los ojos mira con las manos y toca con los ojos ¿verdad? bueno en arqueología hay algo que es real que uno tiene que mirar y tocar aquí no es no mirar y aquí no tiene que mirar y tocar porque una de las cosas muy especiales de un arqueólogo es que tienes que observar mucho y a veces hay un cierto material arqueológico que usted tiene que tocar y palparlo y en algunos casos tiene que poner en la punta de la lengua para poder esa punta de la lengua para poder describir ciertas cosas por ejemplo hay una cerámica histórica que es igual lo que es el whitewear y el penwear se ven iguales la única característica es que una si usted se la toca en la punta de la lengua se le queda con un dedo pegadita y la otra no usted sabe cuál es el whitewear y el penwear pero ojo y tanto de huevo porque bueno yo también ahí viene el tope huevo pero realmente una cosa es que tiene que tener ojo donde saque el material arqueológico porque usted este material arqueológico se sacan a veces ¿dónde? de letrina de basura y si usted no lo lava bien y de repente le pegan la lenda ¿eh? ¿verdad? eso no era como es que eso no era así que todas esas cosas pasan no lo que pasa es que la cerámica cuando se quema no tiene no le sale ningún tipo de oro es el plato el asentón que hicimos cerámica pero es el plato tradicional de la casa de uno no tiene ningún tipo de oro pero si acaso estuviera también tiene que oler así que así que eventualmente quiero que estamos viendo pero ahí estamos buscando sitio prehistórico es lo que primero va a ver vemos que hay siempre caracoles vemos también cerámica indígena y vemos todo lo que realmente debe haber en un contexto arqueológico una de las cosas muy interesantes que y hay que estar muy pendiente es que por ejemplo si estamos cargando por la playa y estamos buscando un sitio arqueológico uno no va a decir ¡ah! cuando encontré cangrejos algo obvio uno como arquílogo tiene que buscar otras alternativas de que también se encuentran en los sitios arqueológicos y que es mejor que no sean los fragmentos de cerámica ¿por qué los fragmentos de cerámica? porque los fragmentos de cerámica les dicen a ustedes realmente que fueron hechos por el aburrido ahora no es lo mismo cuando usted encuentra y usted se va en medio acá o allá y encuentra un montón de caracoles y son caracoles marinos tú decís ¡ajá! ¿dónde es la playa más cerca? ¿para dónde vamos? porque va a quedar lejos así que todos esos detalles son los que uno tiene que observar el terminar arqueológico porque es muy importante a la hora de uno realmente sentarse y el excavar así que ¿cómo se realizan las excavaciones? ¿qué instrumentos utilizan? ¿qué materiales arqueológicos? pueden aparecer así que realmente primero le hacen un elemento tomográfico tenemos que usar la tecnología porque no es que como vamos a ser arqueólogos como me dicen algunos no es que tú eres arqueólogo de Vila y de Cueva o ¿por qué? eso no era tampoco uno también tiene tiene que ir al medio y realmente como va sino que a la misma vez uno tiene que utilizar todos estos equipos tecnológicos que están a la altura que uno puede utilizarlo si uno hace las coordinaciones para proteger si usted no puede hacer un trabajo topográfico que supone que así sepa cómo hacerlo ¿usted es contratante a la altura? ¿por qué? porque usted va a ver los declives en términos arqueológicos los de donde hay un llano o donde hay unos declives a mayor es bien importante porque te dice a ti dónde estaba dónde está situado por lo general muchos de los sitios indígenas cuando están en costa vemos que están en forma de herradura pero lo vemos en plano topográfico y eso te dice a ti dónde estaba nunca había que haber establecido lo que estamos trabajando actualmente una de las cosas que realmente se hace en todo esto es que antes de la persona venir al campo antes usted tiene que saber que sus técnicos la gente con que usted sabe escapar ejemplo esto tenemos un caso donde a veces se le enseña en diversas escuelas en pequeñas cajones se le echa material arqueólico dentro y se le dice cómo usted va a escapar para que lleva porque no solamente saca el material es sacarlo usted tiene que apuntarlo usted tiene que apuntarlo usted tiene que apuntar la información usted tiene que ver una serie de detalles donde realmente es lo que ocurre ejemplo tengo un caso bien interesante un compañero arqueólogo estaba haciendo una tesis de maestría él estaba excavando en Juanabía se buscó dos técnicos de actores de campo si yo digo por tacaños verdad pero realmente se buscó dos personas de la comunidad él no lo instruyó como debía ser estaban haciendo su excavación él siempre dijo no utilicen un pico el terminal arqueológico siempre lo que se usa es un palaustre con una brochita y el chico decía bueno por favor va a ser un nuevo video algo más rápido el pico porque es mucho rápido y ese lo quitaba y se decía mira ¿qué es el pico? porque evidentemente para hacer lo corto apareció una espácula vólica de la única de Puerto Rico y cuando le tomó el pico la rompió así que ya saben cómo fue quedó despedido a la corta que ahí lo volaron porque votó el pico y votó la persona y la otra parte que se rompió entonces no estuvo recuperado así que pero esos detalles por eso es que usted tiene que buscar personas que sepan o usted tiene que estar en ese sitio y lo tiene que estar velando la excavación o tiene que decirle cómo es que se escapa pregunta ¿existen yacimientos acuáticos en el río grande? sí ¿ah, río grande? no se debe decirle porque ese listado lo tiene el consejo de arqueología ¿y cuál es el yacimiento más importante que usted entiende de río grande de los que están identificados? lo que pasa es que todos los yacimientos son importantes ninguno no los puedes categorizar porque cada cual tiene sus propias características pero hay uno de los 15 o 20 que tenga todos son importantes todos tienen igual de importancia lo que pasa es que por ejemplo tú tienes tienes aquí en el ECOCOVICH uno que es que es que es grandísimo que casi lo he estudiado casi porque algo tiene que haber por allí pero ese aladoide casi no hay muchos aladoide bueno entonces tiene otro acá arriba metido que es el enoide no hay mucha información sobre el el enoide usted ¿cómo lo va a pensar? ¿cuál es el que se destruye uno o el otro? ¿cuál es el más importante? los dos sí, los dos son importantes por eso es que siempre se le pide información a vamos o a todo o a veces por ejemplo dice bueno pues yo tengo un petróleo con el río espíritu santo que yo tengo alrededor de donde está hay una aquí en el verde ¿cuál es el que se llama?